¡Suscríbete al canal! 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 no esté entonces él explicaba eso que él para su entender era como un canal por el cual el péndulo o sea se movía y como él estaba caminando con palpitaciones en un ambiente que no es que estamos quietos en un entonces era natural el movimiento del brazo claro sí que eso se viene a sumar justamente el movimiento inconsciente exacto exacto de todas maneras y yo ahí me voy a poner en abogado del diablo de la gente bueno porque he hecho en realidad también un poco lo pienso que es entendible la idea que puede generar de que en realidad todos esos movimientos son producto de la persona que con el andar los va generando lo cual es lógico de pensar y más al ver las imágenes que el terreno es un terreno donde se camina que no es para nada firme y cierto lo que sí como coincido plenamente con tanto contigo como con henry de que es un elemento más para tener en cuenta en la investigación pero debe ser creo considerado y creo que así también se ha hecho como algo que ofrece una pista o una idea de algo que puede suceder y en base a eso se evalúa si efectivamente se lleva a algún resultado porque los movimientos inconscientes de musculares este no nos queda claro me parece a mí hasta qué punto no pueden arrojar un falso positivo claro porque así está pero que eso mismo eso mismo que coincido con eso no esté eso mismo sucede por ejemplo con la percepción de davido de ya no claro por supuesto claro son elementos que nosotros sobre todo el hecho a nivel investigativo los tiene como preliminares para después ir por ahí para tratar de corroborarlo con algún otro elemento lo de ya ni lo de david obviamente son preliminares y vale aclarar que en las investigaciones ni gustavo ni pau saben lo que me dijeron los los médiums si para no justamente sobre todo gustavo que iba con el péndulo para no generar cierta subjetividad o que ya vaya predeterminado no su gestionado que tiene un movimiento de todas maneras a mí como investigador de lo que ustedes están diciendo en el campo de investigación me resultan dos elementos totalmente distintos coincido que son indiciarios ambos pero el péndulo me da como una información en capos determina llamarlo de alguna manera distinta a los medios porque lo que gustavo me decía es que si el péndulo se mueve de determinada manera es un sí si se mueve de determinada manera es un no y si se mueve de determinada manera es que hay una energía en el lugar no entonces yo le pregunté en la investigación de castellón a qué se refería con o sea que le pregunto qué mueve el péndulo y él me dice la energía y también mucha gente dijo esa respuesta como muy genérica porque a qué se refiere no por eso es que también hicimos esta explicación en en el orfanato entonces ahí se refería a él a lo que decía henry no a que esa energía es inconsciente no esté que lo moviliza pero en el lugar me determina que existe como una energía externa eso es lo que él me quiere decir como que hay una energía externa a lo cual el péndulo reacciona pero para que la gente lo entienda y capaz que henry vos lo explicas mejor no es que el péndulo reaccione a esa energía externa sino que es gustavo bueno o quien utiliza el péndulo quien está canalizando esa energía y hace mover el péndulo claro porque hagamos esta suposición supongamos que en un lugar donde el perceptivo o en este caso gustavo siente que hay una energía empieza a girar rápido el péndulo si nosotros pusiéramos sólo el péndulo sobre un palito y sin nadie agarrándolo no giraría claro claro porque el canal el que estimula el movimiento en forma inconsciente es quien sostiene el péndulo ok obviamente que eso es como dice jorge lo hace subjetivo pero bueno ahí está la experiencia la sensitividad y la ex no sé el expertise de cada uno de los que utiliza el péndulo ya te dejo corte una cosita nada más ya te dejo lo que quiero decir es súper importante muchas gracias nancy ahí por colaborar con nosotros súper importante lo que te digo o sea para que la gente lo entienda y te lo digo porque fue lo que recibí por las redes sociales es no es la energía o supuesta energía que está externa la que hace mover el péndulo sino que es el propio usuario del péndulo que canaliza y mueve a traer a través de la siente y a través de esa herramienta que es el péndulo lo manifiesto perfecto perdón jorge aclarar eso no no por favor que gracias nancy por esa colaboración yo te quería agregar que me parece fundamental recalcar por más que ya lo hemos dicho si se dice bastantes veces pero una vez más no no hace daño que al utilizarse ese tipo de mecanismos es algo que se trata que se agrega como para tener más elementos y si se puede corroborar a través de ellos alguna otra cosa de la misma manera que en otra en donde otra forma como mencionabas a ya ni a david pero no es que necesariamente se considere que efectivamente nosotros adherimos a eso porque si no no estaríamos investigando estaríamos siendo parte de una creencia y como nosotros investigamos sumamos elementos los cuales se dice que manifiestan tal o cual cosa está buenísimo aclararlo está buenísimo aclararlo y que así como tenemos el mismo criterio y concepto para los médiums por ejemplo como decías tú jorge esto es un elemento más lo dijo henry cuando empezó a explicar esto también es un elemento más a sumar que nosotros lo recalcamos para aquellos que se están sumando recién gracias abriel gracias abril por colaborar con la gente colabora espectacular gracias a mí es es lo que nos permite seguir investigando muchísimas gracias este es muy importante porque nosotros lo decimos siempre somos escépticos no pero no somos negadores entonces si vos venís con ahora estaban hablando por ahí por el chat también del tema de las varillas no o sea venga también y si vos venís con mucho que sé con esta taza de café y me decís la taza si hay una energía se mueve hacia acá traela nosotros no te vamos a decir que eso no existe pero hay que ponerlo a prueba y eso es lo interesante no es totalmente de acuerdo pero que por ahí va la cosa sí 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 veo también los comentarios de algunos en el estado sobre ese tema en el péndulo y se llama debate obviamente el tema del péndulo siempre fue fue debatido históricamente y va a seguir siendo no y nosotros no vamos a cerrar ese debate nunca quiero decirle a ese diegue su y que está escribiendo ahí que una de las cosas que estaría interesante que en algún momento poder este implementar de alguna manera ya que él lo menciona así al pasar es que el péndulo estuviese puesto de determinado momento en alguna armazón que lo sostuviese de manera independiente pero que la persona estuviese en contacto con esa armazón digo no en una investigación de campo porque es muy difícil de hacer algo pero como para seguir experimentando y aliento a las personas que lo quieran hacer que lo quieran probar que investiguen propiamente y este traten de averiguar también este en carne propia que suma todo todo suma sí lo que pasa es claro tenemos bastantes temas para hablar como siempre nosotros nos volvamos a hablar sí pero yo doblaría la apuesta a lo que plantea henry y diría entonces con ese concepto que trae henry a la a la conversación podríamos decir que entonces el péndulo es una herramienta que no funciona igual según quien la use o sea depende tal vez depende siempre de la capacidad que tenga el usuario del péndulo sin duda totalmente por eso hay cursos de utilización del péndulo dentro de la geobiología o la radiestesia mismo la rey que como mencionaban ahí se aprende a utilizar el péndulo porque es un aprendizaje ahí está comentando la gente de algo interesante no solamente el usuario sino el material que es otro tema el material del péndulo influye exactamente y la correlación en la experiencia del que utiliza y rapidito rapidito porque tengo que pasar al otro tema la tiraste al pasar henry pero a que se ha utilizado dijiste que era algo milenario a qué te referís con eso que siempre se ha utilizado bueno pero decime dame un dato bueno estaban los radomantes que buscaban agua no tenían técnica geológica y buscaban a través de palitos o de péndulos en las famosas este la griega ramitas buscando dónde se inclinaba hacia abajo para ver dónde había agua eso está muy interesante sería para hacer un programa de cómo surge no todo todo esto porque hay mucha gente que piensa que que estas herramientas se utilizan porque a alguien se le ocurrió un día vamos con un péndulo a ver qué pasa no y todo esto tiene una historia y un background que está súper interesante por lo menos para los que nos gusta toda esta materia de saber cómo llegamos a utilizar esto no sin duda sin duda déjame decir una cosita en hecho rapidita la dio con respecto a las colaboraciones que seguimos agradeciendo que tienen la posibilidad a través del sticker de colaborar por ahí y creo que era van esa que decía que no tenía un peso para colaborar evidentemente agradecemos muchísimo el esfuerzo que hace cada uno para colaborar pero no hay ningún tipo de obligación y pueden apoyarlos de mil maneras como por ejemplo estando aquí también escuchándonos y como hacer en las redes también agradecemos cada colaboración económica también porque nos sirve mucho pero también de las otras ni que hablar a ver la gente que pueda y que quiera colaborar con nosotros para que como siempre digo es importante decir eso nosotros no vivimos de esto y las colaboraciones que hace la gente nosotros tomamos como colaboración de la familia de rastros para poder sustentar las investigaciones que seguimos haciendo o sea no 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 o sea no es con ánimo de vivir de esto porque todos sabemos que no es no es así pero pero agradecemos la presencia los comentarios el cariño de la gente siempre que que es impresionante y es lo que nos tiene hoy acá porque si no no tendría sentido exactamente bueno gente cambiamos un poco de tema porque si no vamos a ir hablando del péndulo jorge me había comentado también sobre la psicofonía o la parafonía de que se grabó en el hospital verdad si es una es una parte en que vos vas caminando y vas con la grabadora en la mano y los susurros decías primero exactamente y me parece interesante me pareció interesante destacarla por algunas características y también por supuesto hablar respecto conversar entre todos y con la gente respecto a eso al fenómeno propiamente de la parafonía se quiere lo ponemos y lo comentamos dale genial vamos a ello 27 de nuevo 27 bien eso para la gente que no lo vio fue en un hospital abandonado en madrid un hospital que nunca llegó a funcionar como hospital era un hospital oncológico si no me equivoco y bueno grabamos varias cosas dentro de ellas estos susurros que también les digo que en youtube y también en instagram mucha gente me puso che eso parece que está puesto ahí que es mentira bueno como siempre no nosotros lo decimos no tengo forma más que que la confianza y los años que tenemos haciendo todo esto es de acreditar que eso está ahí grabado que no es mi forma de trabajar había más gente ahí si yo hubiese hecho eso bueno la gente puede estar de acuerdo contigo bueno no importa eso está grabado ahí yo cuando lo escuché me dio la verdad la sensación fue asco y miedo porque es como una cosa como repulsiva no que en su momento no lo escuché pero me resultó interesante analizando el material que sin escucharlo y quedó grabado muy nítido la grabadora y yo no lo escuché que es algo interesante a conversar también este se marca una variación de campos electromagnéticos si ese sonido 8 pues ya que quería sin niñetes demasiado al aspecto técnico para no aburrir digamos con eso pero también es importante declarar hablar de cómo se produce el sonido el sonido es el sonido se produce por una variación la variación obviamente produce ondas y esas ondas son las que quedan registradas eso ese susurro lo interesante que quería comentar con ustedes y haber también intercambiar es que en definitiva a medida que vos avanzas no es algo que se permanece constante al lado tuyo en el mientras vas este caminando sino que si escuchamos bien y prestamos atención es algo que se va haciendo cada vez más presente y más cercano al micrófono al micrófono de la grabadora y lo otra cosa es que nosotros en general muchas veces se asocia a las parafonías a los registros de audio extraños que pueden quedar en una grabadora en una o en el audio de una cámara con palabras o frases y demás sin embargo es es algo que sucede mucho en las investigaciones que todavía es este incluso más llamativo ya de por sí todo el tema de las parafonías es extraordinario pero este tipo de susurros o casi en algún caso exhalaciones también quedan grabadas y este son todavía más curioso me llama más la atención porque no es que digan una palabra o se escuche una frase sino que es algo como que va acompañando y tratando de quedar o de quedar registrado ahí pero sin llegar del todo a manifestarse y no corresponde a una vibración que sea producida por el andar de la cámara porque si no el sonido tendría que ser constante y eso se viene como si prestamos atención se viene como acercando no y además vos nacho te tenés que acordar claramente una grabación que hicimos acá en mi casa con el celular ese que utilizamos el de la pantalla rota el de la pantalla rota y vos te acordás que ahí en el cuarto captamos algo bosca cuando ibas estabas ahí captamos algo que tenía exactamente las mismas características era una exhalación que se iba acercando acercando y hasta que estaba al lado me acuerdo entonces me pregunto y siempre acá está lo interesante de este tema que es lo que lo provoca porque ahí no hay una vibración de impacto no hay un aparato fonador sin embargo las ondas se producen porque hay una modificación hay algo que genera que el aire este vibre sí sí las totalmente y perdón henry ya te dejo otra cosa ahora escuchándote jorge es el hecho de que no lo escuché quedó grabado a mí poderosamente la atención quizás deberíamos charlarlo con un experto técnico en audio pero como yo con auriculares directamente a la grabadora que fue el único medio de grabación que captó ese sonido como quedó grabado y yo no lo escuché exactamente eso eso a mí me llama poderosamente la atención de que haya quedado registrado en la grabadora digital o sea que ella lo escuchó pero yo no escuché lo que estaba grabando la grabadora digital o sea habría quizás que preguntarse si esos sonidos porque están ahí grabados yo no sé si son un susurros son un sonido ese sonido grabado quizás está fuera del rango audible mío claro sí que sí que así lo documentó la grabadora digital bueno capaz que estaban fuera de mi frecuencia igual aunque esté aunque esté grabado por la grabadora digital exacto porque los micrófonos tienen un rango mucho más amplio que nuestro para para grabar y obviamente depende del equipo no todos los equipos tienen la misma capacidad de registro por eso en algunas cosas quedan grabadas en un equipo y en otros no también no también por más que estén lado a lado e incluso teniendo las mismas características de ahí lo que hace también apasionante de este fenómeno mismos equipos con mismas características puesto lado a lado en uno queda registrado y en otro no lo cual éste también llama a pensar qué es lo que influye directamente sobre el material que registra entonces total henry vas a decir algo te interrumpimos perdón pero lo que claro que lo curioso es que el sonido grabado es mecánico total entonces al ser mecánico este es una manifestación muy contundente no pero yo siempre en este tipo de cosas pasado en lo que decía con nacho de que vos lo que percibí lo que percibiste lo que sentiste más que percibir y también sumando a que aquí en casa cuando lo vio marcela también la parte que más sensación rara le dio fue justamente esos susurros la percepción y siempre es como multi sensorial no este tipo de fenómenos generan una percepción multi sensorial a mí también a mí escuchar estos susurros me dio sensación de desagradable qué cosa que no me pasa no me ha pasado por ejemplo con gruñidos que parecen como más agresivos pero ese susurro era como es como que era solamente invasivo mira vamos a aprovechar este vivo para comentar cosas que en el programa no por temas de tiempo no se pudieron comentar en ese hospital yo lo comento nunca al principio cuando comienza que digo acabamos de llegar al hospital y dije tengo una sensación de mal espinas eso salió al aire pero desde que llegamos era toda una sensación muy mira que he visitado lugares y he investigado lugares no pero era una sensación de incomodidad y de sentirte observado permanentemente que puede ser su gestión es cierto pero también un malestar físico mío y como de no sé cómo no que no no encuentro el término pero como que de viste cuando sentí como que hay muchas cosas alrededor y te están observando y hablando y es una sensación así no era un lugar que yo sentía que estaba totalmente despejado y abandonado como a ver como digo he ido a muchos lugares abandonados y grandes y no he tenido esa sensación y coincide un poco con lo que también decían david y y ya no o sea de casi un sitio donde se han hecho rituales invocaciones y evocaciones y que david me dijo hay entidades ahí o energías vas a poder captar energías que van y vienen que quedaron ahí pero que no 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 tienen ningún ánimo de manifestarse de forma inteligente no y quizás la sugestión de todo eso al escuchar esto cuando estaba analizando el material también me generó un poco de asco porque si eso es cierto y eso sucede así estaban ahí como dice jorge no o sea fue algo que grabé y ahí al lado mío entonces eso creo que me dio un poco de sensación de que si efectivamente eso estaba ahí y fue lo que generó este sonido estaba ahí al lado mío y es una sensación bastante bastante difícil de explicar no sí pero no quiero olvidarme además que en el momento digamos que cuando más cercano pareciera que estaba ese sonido es cuando se activa el dispositivo de detección de cada variante de campos lo cual es como todo en este tipo de investigaciones es una confluencia de registros no que potencian uno a otro y dejan claro que algo ahí sucede que sucede es algo que siempre está este sujeto a las hipótesis o donde si uno se plante para analizarlo perdón porque hay gente que se acaba de sumar así que vamos a verlo una vez más para aquellos que están preguntando les parece bien bueno y seguimos 27 bueno ahí estaba no es repugnante a mí me da una sensación de repugnancia muy fuerte sabes que acá en el chat primero voy a recordar y agradecer y reconocer el trabajo que está haciendo flor moderando el chat que veo que está atenta a todo y rescataba una pregunta que que sea andy para jorge que si podría tratarse energía residual me parece un tema interesante sí bueno este ahí sería cuestión obviamente también de pararnos y analizar y explicar también un poco que se considera energía residual no lo cual sería supuestamente un tipo de energía que está allí que fue liberada desbordada en algún momento para raíz de una emoción fuerte o de las personas que estaban ahí o demás que permanece en el sitio y que de alguna manera los ejemplos los equipos este la captan no podría ser y podría ser lo que sucede es que lo interesante porque se manifiesta o se registra se presenta solo en un determinado momento que es lo que la desencadena para que no a lo largo de todo ese trayecto esté allí sino simplemente al atravesar un punto es que se presenta no son pilas de factores que obviamente se nos escapan a nuestro conocimiento digo de saber realmente lo que es pero que quedan registrados que decir si esa energía residual a mí a mí eso a mí eso la verdad si va manejando la hipótesis de que la energía residual es fueron son sonidos o eventos que henry lo explicaba también en el capítulo de hamburguesa no que desprendieron determinada cantidad de energía y quedaron como impregnados en ese lugar y dadas determinadas circunstancias se pueden volver a escuchar no básicamente es eso a mí eso no me pareció ese sonido no me pareció ese tipo porque a veces yo en chile por ejemplo investigue un campo de batalla y llegué a registrar disparos de cañones gritos como de dolor incluso en este mismo programa cuando grabamos el grito y luego yo hago como una interacción inteligente con el detector de campos electromagnéticos le pregunto si escuchamos algo del pasado y aparentemente contesta como como que sí a mí me parece que ese tipo de sonidos o de documentación si puede apuntar algo residual dentro del concepto que henry explicaba no pero ya estos susurros como por ahí decía gabriel en el chat como que alguien te está con tratando de contar algo como o como que están hablando entre ellos no sé qué y de repente como que pasaste lo grabaste no pero como algo que está sucediendo ahí en el momento no o sea a mí me sonaba como a manipulación viste la imagen del prototipo no desde el diablo hablándote al oído comiéndote la oveja claro y por ahí lo que dice álvaro en el chat también recordemos que este lugar insisto no fue utilizado como pital de todas maneras pueden haber sucedido cosas obviamente allí que que generen esta actividad residual la que estamos hablando pero no como como sonidos que se podrían grabar en un en un centro hospitalario como última cosa el nacho te quería hacer esta consulta de la obra no te había hecho antes porque se me ocurrió escuchando el y mirando el vídeo si si prestaste atención previo a que el detector se active se escucha como si se corriera un cierre y yo te quería preguntar si en la mochila que vos llevabas notaste que alguna alguno de los cierres y había quedado abierto no pero lo voy a mirar ahora contigo y con la gente y con henry ahora vamos a mirar lo que lo que decís es que en el momento previo previo en el de ahora fíjate se escucha como si un cierre se hubiera corrido de la mochila a ver vamos a mirar la mochila con la gente y acudir ha sido no a ese sonido parecido vamos a ver 27 viste que hay como un por eso te quería consultar 27 no lo o sea no logro escucharlo con nitidez pero no veo que en la mochila se haya movido nada y si se movió si se movió la verdad es que viste como son las investigaciones que abrir y cerrarse no me di cuenta bien pero lo voy a analizar después con más detenimiento si alguien en el chat alguien lo que nos está viendo en vivo lo escucha o lo nota que lo que lo comente pero tremendo oído jorge la verdad es tremendo oído ponen ahí henry bueno llegas a escuchar no yo no lo escucho pero ya sabemos que mi oído no es el mejor no no pero mi juan no es mi fuerte el oído mirarlo después y me decís hay gente diciendo hay que escuchó en el chat mucha gente diciendo que lo escuchó y algunos que no yo lo quiero escuchar de nuevo con el perdón de la gente pero lo voy a escuchar no porque quiero ahora me mata la curiosidad vamos a verlo de vuelta justo antes de decir 27 ojo es una interpretación mía a ver a ver puede ser saber 27 no sé lo tengo que escuchar después con auriculares y y más tranquilo lo que porque no lo traigo a colación porque si efectivamente hubiera sido así hubiera era una confirmación física aparte por eso te quería preguntar no nada más que pero la verdad o sea tengo que ahora voy a mirar la imagen después más tranquilo y mirarla en cámara lenta a ver si algún cierre se mueve pero en el momento no me di cuenta de nada porque ya te digo en el momento no lo escuché y después viste en las investigaciones abrí cerrá saca el aparato y por supuesto no es que el bicho fue al baño no puedes no puede haber sido también una exhalación tipo previa de nacho no se va a que hay que ver bien pero bueno quería preguntarte ese aspecto no más bueno dale gente seguimos sigue analizando algunos de los hallazgos de madrid jorge antes que nada te quiero felicitar por el dibujo que te hicieron en lo vi ahí en las redes sociales onda indiana jones y además fuiste con la familia no con la gente que lo dibujo exactamente si fui hasta la casa de ellos porque claro me parecía y lo tenés por ahí el dibujo está colgado pero está colgado a seguir él lo traigo bueno bueno dale dale no me ve el vivo es lo que tiene el vivo no y que yo y que yo y que yo claro estas cosas se preproducen y yo tiro así el aire pero no quiero mostrar porque yo también tengo dibujo y quiero mostrarlo bueno pero mira a ver si se ve ahí ahí dice no me gustan los sótanos y salen un montón le quiero agradecer a kiwi art si a gabriel que hizo este dibujo y me lo dio así que espectacular muchísimas gracias a gabriel vayan al instagram de kiwi art que tiene tremendos dibujos y están muy buenos espectacular muchas gracias pero era para que veas que digo yo también tengo mi dibujo y uno no quería ser menos te voy a ignorar toda esa parte y lo que quiero es agradecer este a miriam y a walter que tuvieron el gesto de sede miriam especialmente fue la que dibujó que no sólo lo dibujo sino que lo encuadro y me lo regaló o sea sin palabra tremendamente agradecido bueno y sé que hay un dibujo de henry también pero no voy a seguir hablando de los dibujos porque nos vamos nos vamos de tema es un dibujo animado gente ya no me acuerdo de cuál íbamos a hablar ahora ayúdenme un poquito creo que el segundo que te había pasado yo vamos a ver vamos a verlo y ahí lo comentamos a ver tenemos lo del péndulo ah creo que era este era la parafonía de cuidado si bien aquí van a empezar a tener mediciones hay quien dijo tengan cuidado escuchaste lo de una mujer una mujer mirá por favor mirá pero fue clarísimo si acabo de escuchar escuchaste aquí van a empezar a tener mediciones hay quien dijo tengan cuidado aquí van a empezar a tener mediciones bien ahí la primera consulta que hago antes de comentar lo que quiero comentar es nacho los demás escucharon en vivo ese ese cuidado no lo escuché yo con la grabadora digital y lo escuchó también álvaro que venía adelante mío y también lo escuchó pero con porque tenía la una grabadora digital también pero los demás en tiempo real no escucharon nada bien porque claro los grabadores digitales lo que tiene es un efecto amplificador también nosotros es algo que es muy suave lo amplifica entonces por eso lo lo escucha en el momento insisto que no es menor en que un segundo antes porque es literalmente un segundo antes de que suceda el famoso cuidado alguien advierte que creo creo que es este álvaro que dice aquí se van a manifestar cosas él como que ya está predispuesto porque o lo percibe o porque ya tenía experiencia previa en ese lugar pero en ambos casos ya predispone a todo el equipo a que algo suceda y entonces sin si me apego a la línea de pensamiento en la que muchos los fenómenos están dados desde el inconsciente desde nuestro poder mental de manifestar situaciones externas exógenas sin que nos demos cuenta muy probablemente esa parafonía puede estar relacionado con algo que ustedes mismos dispararon en ese momento ok pero tu hipótesis tu hipótesis maneja la idea de que nosotros la generamos a través de alguna capacidad mental que todavía no entendemos cómo funciona o de que la pudimos generar a través de nuestras propias cuerdas vocales a una a una sintonía que nosotros no no escuchamos no 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 yo lo que digo es que nosotros como saben que yo considero que tenemos un poder mental creador de manifestar fenómenos situaciones suerte mala suerte todo consciente e inconsciente el inconsciente nos lleva ventaja porque no lo damos cuenta que manifiesta entonces al no darnos cuenta que está manifestando también muchos fenómenos externos la rotura de un vaso o no agarraste no lo tocaste lo hace sin mediar contacto se rajó y se rompió y pudo haber sido un fenómeno provocado por el propio protagonista o testigo de ese mismo fenómeno cosa que considero en este tipo de situaciones más porque fíjense van los tres en un corredor limitado corredor siempre la sensación estoy inconsciente esto no la sensación de bueno estoy yendo hacia algo diferente entonces alguien advierte en ese momento acá se puede manifestar cosas inmediatamente a veces cuidado ese cuidado persona manifestación del inconsciente de alguien que lo manifestó y que fue captado por 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 los aparatos porque tiene su propia densidad es como el egregor no con esos experimentos en los que crearon a alguien y ese alguien se empezó a manifestar ahora esta voz esta voz parece femenina te digo porque hay uno de los comentarios que surgieron cuando porque vos en el programa explicás un poco esto no lo decís es decir que bueno alguien del equipo ya lo dice antes entonces pudo predisponer y algunos comentarios dijeron pero es posible que siendo las cuatro personas que estaban en ese pasillo hombres generen una voz femenina y de la misma manera que cuatro hombres o de cualquier sexo puede manifestar algo que se puede captar con la cámara biométrica no es ya no es parte de la persona es algo que se creó ok entiendo perfecto no sea un fenómeno de aportes si se apareció una piedra suponiendo que tenemos esa misma capacidad bueno lo que se provocó no es un pedazo de hueso de la persona que recién no es un diente jorge qué opinamos voy a decir dos cosas una que está este análisis que estamos haciendo sobre son sobre registros puntuales porque hay algo que no se puede hacer desde mi punto de vista en este tipo de investigaciones es generalizar de en lo que nosotros creemos o suponemos que puede ser el origen porque voces y registros de audio han quedado cuando no hay ninguna investigación en desarrollo no hay ningún interés de registrar nada y cuando directamente en muchos lugares no hay gente entonces eso me parece interesante resaltar de que esto desde mi punto de vista es un análisis para este caso porque sin duda total muy buena aclaración porque estoy analizando este caso en otros casos se aplica la misma línea de pensamiento pero no para todos los casos exactamente un poco mezclando pero al pasar no más lo que se habla con el fenómeno ovni alguna explicación puede valer para un caso pero no hay hasta ahora nada que sirva para todos los casos y con esto pasa exactamente lo mismo no y bueno y la segunda cosa que quería mencionar era que pero decime pero porque veo que no se entendió lo que dije porque están diciendo bueno si fuera así porque Nacho y Álvaro escucharon lo mismo porque no es un fenómeno dicho por ellos no es imaginado siquiera es provocado al ser provocado ya pasa a ser eso a ver entonces lo pueden percibir todos voy a tratar de ser lo más gráfico posible para para la gente porque coincido con henry de que hay gente que no lo entendió lo que henry está diciendo es que la capacidad creadora que es posible que la capacidad creadora que tiene nuestra mente que aún no entendemos cómo funciona del todo haya generado una voz si captada en determinada frecuencia que captaron las grabadoras digitales o sea es algo físico algo material no es que nosotros hablamos o generamos con las cuerdas vocales no es algo externo a nosotros generado por nuestra mente que es físico y es capturado por dos grabadoras digitales ni tampoco imaginado o sea no deja de ser un fenómeno rarísimo y maravilloso de estudiar a ver aclaremos una cosa que estamos cuatro personas que somos hombres que tenemos voz o sea una tonalidad masculina y aparece al lado de dos grabadoras digitales la voz de una mujer que dice cuidado o sea para mí es es increíble incluso yo cuando estoy acá analizando el material digo pero esto no puede ser esto tuvo que haber sido alguien de nosotros no y enseguida porque a mí no me deja de sorprender no me deja de sorprender pasan los años y no me deja de sorprender de hecho es coincido tanto contigo benacho que cada vez que aparece una de estas uno de estos registros en un en una grabadora o en un audio de una cámara es como si lo escuchara por primera vez el primer día el impacto es igual no ha cambiado absolutamente nada ahora quería hacer mención al me había quedado para atrás lo que se decía ahí de ventriloquía y demás en algún momento se le quiso atribuir a la origen de la parafonía como una ventriloquía inconsciente lo cual después quedó este totalmente descartado que el origen no quedaría este no sería ese porque de ninguna manera que haya registrado así pero también un poco este cuestionando no debatiendo al respecto de la hipótesis de henry me pregunto lo siguiente pienso lo siguiente hemos salta con ustedes este tipo de voces cuando quedan registrados como la que estamos escuchando no tienen lo que se conoce como golpe de glotis es un golpe de glotis y es un fenómeno físico que se produce en el aparato laríngeo que este que es distintivo al hablar ahí no está por eso muchas veces se escucha con una tonalidad susurrante y casi monótona entonces pregunto y lo tiro así sobre la mesa si fuese un tipo de proyección que nuestro inconsciente con una capacidad creadora no tipo para psicología y con esa energía de nuestra mente y pudiésemos registrar algo en un aparato no lo haríamos de una manera porque así lo tenemos internalizado que sonará exactamente como una voz hablando en una grabadora y no tendría las mismas características con registro no por qué no por la simple razón de que ese es el mismo poder inconsciente insisto que no es una generalidad no es para todos los fenómenos así como digo que no todo es un fantasma no todo es una entidad no todo es una manifestación de un demonio si no todo es un espíritu como para muchos tienen una lectura de que así es para mí tampoco todo es un fenómeno para psicológico que fue producido por el inconsciente pero cuántas veces nuestro inconsciente produce fenómenos hasta electromagnéticos que sería lo que está pasó entonces acá porque acá en el mismo momento hubo un cambio de alteración de campo bueno por eso entonces eso ya te dice de que lo que se manifiesta del inconsciente no precisamente tiene características puramente humanas porque un cambio rotundo en el campo electromagnético no es humano tampoco se entiende entonces no tendría por qué tener un golpe golpe de glotis hay un experimento que vos conoces bien jorge que tiene que ver con unos espiritistas te acordás en canadá creo que era que decidieron crear un fantasma el fantasma de philip de philip exacto se les ocurrió no existía tal cosa no existía entonces se reunieron a armar una idea de un tipo que había muerto que había vivido en tal y cual condición y que había muerto con el cual se iban a empezar a comunicar tiempo después empieza a comunicarse con ese mismo ser y ese ser ya cubrió vida claro y eso fue creado por la mente de esto del grupo de pintistas está bueno lo que es re interesante no sea para charlar mucho tiempo pero está bueno también tener en cuenta para este caso concreto que estamos analizando de que en este caso en este caso no estábamos en ese momento con el ánimo o con la voluntad de comunicarnos con nada ni con nadie estábamos en un momento previo a bajar por por una escalera hacia un sótano y no estábamos a diferencia de este experimento que tú mencionas henry que voy a mencionar para el poder claro sí sí para ejemplificar pero no estábamos con el ánimo de comunicar con nada ni de comunicarnos con nadie ni con nada no entonces si fuese tu hipótesis algo genérico deberíamos grabar en más ocasiones voces en nuestras grabadoras que tengan que ver con lo que está sucediendo en el contexto sea con más frecuencia y yo creo que pasa primero si estaban con la intención de captar algo porque están con un montón de aparatos yendo en un corredor en donde alguien dice aparte acá se van a manifestar cosas o sea estaban todas las condiciones de creación de cooperación pero por otro lado una de las evidencias para mí que lo vengo viendo hace años ya específicamente contigo en ha hecho es que si vos no estás las manifestaciones son mínimas si vos estás las manifestaciones se multiplican y son más rotundas y más contundentes eso alimenta mi línea de pensamiento que vos tenés ya tanto tanto convencimiento inconsciente con respecto a ese tipo de manifestaciones que los alimentas si vos sabés que si hay algo que a mí me han dejado estas investigaciones en españa es acercarme mucho a tu línea de pensamiento en ese sentido porque incluso álvaro de inframundo paranormal me comentaba me decía pero donde estás tú empiezan a generarse a generarse actividad empieza a generarse actividad que no es lo habitual fuerte claro y hay gente que me puede decir sí porque como siempre no es un trucho haces todo vos pero hay cosas ponele que la gente que no cree que cree que yo hago todo no artificialmente no para para engañar para mentir lo que vos quieras pero hay cosas que yo tengo que ser houdini para poder hacer o sea manipular circuitos electro o sea cosas electromagnéticas y generar gritos que escucha todo todo el equipo que está ahí que están en el otro lado que no digo que como dice henry a nivel inconsciente quizás sí pero de ahí aquello de forma voluntaria claro no es intencional no no pero pero si me fui acercando cada vez más a esa hipótesis tanto es así que me acuerdo de una pequeña escena cuando tenía el centro en la unidad que estaba media cuadra de tu casa nacho ahí en el centro una vez yo estaba en otro lado y me llama mi hermana irene y me dice che están saltando las llaves hace rato no sé la toda la llave de luz y las térmicas y a mí se me viene a la mente y le hago esta pregunta por casualidad nacho está ahí así desde que llegó nacho hay algo que provocar sí 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 en el pasillo de casa justamente allá en avenida italia en uruguay quemaba la lámpara desde el pasillo varias veces la quemaba me cuando yo estaba preocupado molesto o algo explotaba la lamparita y nos salía bastante era por eso era más barato no enojarse no yo quería nombrar dos cosas simplemente una que eso que acaba de mencionar y relatar es tal cual y le recomiendo que a las personas para no extendernos que nos están viendo como si busquen el efecto perdón como siempre nos extendemos que busquen el efecto pauli que pauli era un científico que incluso fue alejado de su laboratorio y de la universidad de trabajaba porque donde estaba él se rompían todos los equipos y fue alejado por la universidad y lo otro y que eso me hizo acordar a marcelo bachi marcelo bachi si él no estaba por más que se usase usasen la misma radio la misma cosa de la misma forma todo el procedimiento las voces no aparecían pero sin embargo cuando estaba bachi que era el que manipulaba digamos estaba manipulado estaba parado frente al aparato ahí aparecían totalmente ese ejemplo es buenísimo y es muy claro porque era un dispositivo que cuando él estaba hacía sonar o sea giraba el dial y aparecían voces pero ustedes escucharon las voces de marcelo bachi y son sentencias son oraciones conversaciones que solamente se daban cuando estaba él utilizaba el mismo aparato perdón que me apareció acá aún y ahí está cuando utilizaba el mismo aparato cualquier otra persona y no pasaba nada entonces vamos por la línea de un hecho cualquiera no pero digo es un elemento interesante no porque ya sea para la hipótesis de canalizar energías o para la hipótesis de o para ambas no podemos descartar ninguna de poder creador no es un elemento importante a tener en cuenta y yo siempre digo envía a un equipo de investigación a un lugar y vas a tener un resultado y envía otro y vas a tener otros y eso tiene que ver con con lo que estamos hablando pero bueno gente les recordamos que bueno a toda la gente que está en el chat que aquellos que quieran colaborar con nosotros para que sigamos haciendo investigaciones y poder bueno sustentar las económicamente pueden colaborar con nosotros a través del super chat también lo pueden hacer a través del super sticker que en realidad todas las colaboraciones son excelentemente recibidas y y vamos a ver si entre todos y en familia podemos hacer que rastros encuentren su lugar en youtube y sea un programa de todos bueno y regular y si gente con cuál seguimos porque no estamos pasando de tiempo ya a la segunda de jorge bueno muy bien vamos al ser una imagen tan definida vamos a colocar ahora la imagen que la cámara de registro biométrico nos da pero sin la relación de contraste que ven en la imagen de abajo quiero comunicarme contigo nada más voy a apoyar esto aquí bueno muy bien jorge te había interesado esta escena me había interesado esta escena en particular y justamente para no extendernos de más con el tiempo porque nos enrostamos y nos enrostamos pausala ahí pausala ahí nacho hacerme el favor como no decime en qué parte querés que la pausa ahí está bien un poquitito para atrás apenitas nada más si no ya está dicho ahí en el programa pero hoy con un poquito más de tiempo estaría bueno volver sobre ello que es sobre esa figura que aparece ahí y el movimiento que vemos en el desplazamiento del del equipo no tuyo mientras va sosteniendo la cámara cuando aparece la columna si seguimos un poquitito más para adelante vos ponés el otro recuadro encima que se ve como iluminado en rojo ahí hacer una imagen tan definida vamos a colocar ahora ahí va bien bueno qué pasa esa cámara lo que está haciendo ahí es obviamente registrando esa figura que sucede en un principio podríamos suponer lo cual estaría muy bien porque siempre hay que considerar todas las hipótesis y descartar lo que puede ser algo puramente un problema de software es que está tratando de armar una como decía una figura humana con ciertas características humana no torso brazos piernas a raíz de lo que está encontrando en esa pared en esa columna pintado y demás pero qué sucede vos te desplazas y te mueves hacia hacia tu derecha pero sin embargo sin embargo esa figura se mantiene inalterada de la misma manera o sea lo que está ahí registrando o lo que está captando es independiente del fondo claro eso es lo que lo que yo quería centrarme en este punto porque muchas veces se puede llegar a pensar que no que hay algo atrás que no que entonces eso es algo que está dibujado pintado o lo que sea pero no porque vos te vas moviendo y la imagen de la cámara y la columna ahí va vamos a hacer una cosa ahí está fija la imagen y el movimiento que vos decís no a mí la verdad en un principio cuando empecé a analizar en el momento mismo la imagen vi todo ese contraste y todas esas cosas escritas en la columna y de verdad dije esto puede ser una confusión no pero pero por eso hago ese movimiento que vos marcás no para ver si se mantenía la figura si acompañaba el movimiento de la cámara o no y me llamó la atención exactamente lo mismo y además lo definida que está no sé si ustedes están viendo ahora está está bien hay muchas cosas escritas y todo pero podría perfectamente estar buscando la figura como la hemos visto tantas veces totalmente deforme no bueno exacto exacto justamente y porque qué pasa el software lo que lo que intenta ahí es a través de algo que está adelante trata de encontrar este unos parámetros de una figura humana y por eso muchas veces cuando el lugar donde está enfocando es confuso tiene dibujos esto y lo otro se ve esa cosa como muy deformada y como que tuviese que algo extraño no quedan eso muchísimas veces a lo largo de los programas de la temporada hemos descartado pila de registros porque tenían eso no se daba esa confusión pero acá está definido y no sólo está definido sino que se sostiene se mantiene durante el traslado le quiero le quiero perdón jorge agradecer a luis la greca que acaba de mandarnos un corazón un sticker ahí y colaboró con nosotros muchísimas gracias luis y impresionante muchísimas gracias de corazón yo creo que con respecto al registro de éste donde queda absolutamente en evidencia de que no es ningún tipo de error es cuando se extiende como para agarrarte o tocarte eso eso no lo tengo acá debería buscarlo pero sabes que hay bastantes personas que me lo han comentado y lo estaban comentando por instagram recién yo no estoy en vivo por instagram pero me están igual lo que me envían mensajes a la página de rastros de que parecía como que esa figura se abalanzó no hacia mí como que en un momento creo que es gustavo que estaba ahí dice te está como abrazando no que y a mí lo que me voy a volver acá lo que me lo que me pareció fue que en realidad el software estaba buscando armar la figura y me encontró mis extremidades y tiró la figura hacia adelante no pero pero lo que me resultó extraño analizando lo después pues yo no estaba viendo en ese momento la figura es que no haya llevado todo claro claro eso es lo que me resulta extraño lo que voy a hacer es un poco de prolijo pero si ustedes me permiten para que la gente que no lo vio sepa de lo que estamos hablando lo voy a buscar por acá estamos en vivo así que está todo bien estas cosas son propias del vivo como totalmente déjenme buscarlo por acá a ver que cuise si lo hizo te abrazó dice vanesa si es que la fue un momento que llamó la atención por por eso bueno en realidad no lo estoy encontrando ahora pero lo voy a seguir buscando y cuando lo tenga lo lo vemos porque porque claro yo te explico a la gente tenemos algunas cosas que ya están exportadas que están preparadas pero esto no lo tenía preparado y tendría que buscar el archivo pero no me estaría apareciendo así que bueno a los que no lo vieron los invitamos a que en este momento cuando sucede esto en el capítulo del hospital en algún momento esta figura como que se abalanza sobre mí y es lo que estamos hablando de que pasan los brazos pero no las piernas no y y la gente eso es extrañísimo eso me resultó extraño la verdad si bien muy bien eso es un encuentro como diría por lo menos curioso curioso y además sumando a que veníamos que una vez que aparecieron apareció esta figura aparecieron sonidos del sb7 bastante claros no en cuanto a lo que dicen sino a la nitidez de que era una voz femenina algunas personas también comentaron de que le resultaba una voz muy similar a la que había dicho cuidado unos minutos antes y bueno entonces eso eso fue muy interesante no este y después pasó lo que vamos a ver ahora que me lo propuso si no me equivoco henry a ver es porque tomas energía contéstame eso tomas energía del ambiente y por eso desciende la temperatura alrededor mío es algo que se dice que sucede pero si tú me lo contestas sería una buena confirmación ¿estás tomando energía de mí y del ambiente? por eso desciende la... gracias 3 con 4 no nos sorprende que este dispositivo marque variaciones electromagnéticas sino que pase de estar inactivo a estar activo ante mis preguntas y más cuando nos responde algo acerca de una hipótesis que se maneja dentro de la investigación de los fenómenos paranormales ¿estás tomando energía de mí y del ambiente? ¿estás tomando energía de mí y del ambiente? por eso desciende la... gracias 3 con 4 una última pregunta ¿fuiste tú el grito que escuchamos? si lo haces sonar es un sí ¿fuiste tú el grito que escucharon mis compañeros? ¿lo generaste tú? ¿fue un grito de energía residual? ¿fue un grito de una mujer que sufrió ¿fue un grito de una mujer que sufrió en este lugar? ¿fue algo que sucedió en el pasado y lo pudimos escuchar de nuevo aquí? gracias bueno, creo que son respuestas importantes para una investigación de fenómenos paranormales, ¿no? bueno, muy bien sumamente yo esta experiencia bien la podría bautizar experiencia Nacho porque es una interacción es el tipo de interacción que yo básicamente te he visto a vos, Nacho a otras personas difícilmente se le manifieste esa manera primero que nada segundo que ahí no sé si lo estás provocando vos lo que quiero decir es que vos tal vez por tu impronta de canalizar canalizar atraer lo que sea estás ayudando que el fenómeno se dé pero me resulta sumamente claro que esa manifestación responda en forma absolutamente inteligente porque aparte hay una coherencia porque al principio de todo vos le preguntás si fue alguien que vivió ahí o alguien que está ahí que murió que está ahí y te dice que no y sin embargo te dice que sí que toma energía para manifestarse y te aclara que el grito fue una energía residual es maravilloso para mí en el momento porque la gente siempre te dice che ¿y por qué no preguntan más? y por qué no y yo digo a ver preguntamos siempre ¿qué más? siempre preguntamos no siempre respuestas entonces yo no voy a poner en el programa que además tiene que ser entretenido para la gente media hora preguntando a un aparato que no dice nada o que aparentemente no contesta pero en esta ocasión el aparato estaba encendido estaba en mi bolsillo o sea y yo lo saqué para comentar nada más y este aparato que en algún momento se encendió y ya no se encende más y ahí empezó a sonar y empezó a contestar solamente cuando hacía preguntas o sea a sonar cuando yo hacía preguntas cuando hacía más de una hora cuando era así claro y entonces hay otro tema pero no yo que se nos vamos muy largo pero que me comentaban por las redes sociales que me parece interesante y eso es lo bueno de la interacción con la gente que es y las preguntas ¿cómo se te ocurren? ¿no manejas la posibilidad de que de forma inconsciente te las están diciendo porque te quieren contestar esas preguntas? o sea me parece interesante ¿no? porque nunca me había puesto a pensar ¿por qué hice esas preguntas? ¿de dónde vienen las preguntas? claro eso es otra discusión filosófica sí, sí, sí total pero lo que queda claro también a mi entender de que acá lo que se manifiesta no es lo que muchos conocen o dicen o llaman espíritu lo deja clara las propias respuestas digo esto porque muchos dicen no, ahí hay un espíritu en ese momento que está asociado a alguien que murió ahí o quedó ahí dando vueltas como toda una entidad esto parece claro esto parece claro que es algo que tiene inteligencia para responder para mí sí y que no es el famoso espíritu no y yo lo que puedo ya te dejo Jorge transmitir desde desde la experiencia de haber estado ahí que yo siempre digo que el cuerpo es el primer instrumento que tenemos a mí me daba la sensación en ese momento de estar teniendo una conversación con algo esa era mi sensación claro que no se da siempre lo mismo en el orfanato en el orfanato cuando el detector de proximidad contestaba hacía un pitido o dos pitidos para decir sí o no entonces esa era mi sensación estando en ese lugar ahí y es interesante ese elemento que acaba de aportar porque en realidad si lo consideramos analizar esto también no podemos plantear lo mismo que sucedía con el tema del audio de cuidado plantearnos por qué no necesariamente por qué no podría ser vos mismo que a través de la misma capacidad inconsciente que genera ese audio afecta el aparato registrando esas variaciones de manera de que ante en anhelo o la búsqueda de una interacción una respuesta se obtiene por qué porque está esa transmisión inconsciente que es el tema decime no, no que yo entiendo lo que decís Jorge y entiendo la explicación de Henry quizás no me da evidentemente la capacidad para tratar de comprender de comprender cómo mi mente mi mente si es que es mi mente puede variar de forma voluntaria voluntaria por ella no, no por mí un campo electromagnético o puede materializar un sonido no digo que no sea posible porque no estamos en ese campo pero me resulta muy difícil o sea de comprender se entiende a lo que voy lo que pasa que bueno justamente por eso es que estas cosas todavía están en estudio porque si no ya tendríamos la respuesta por eso estamos nosotros acá todavía conversando de hecho hasta tal punto que mucha gente ya lo sabrá pero en realidad este tema no relacionado con la parapsicología con la telergia o la telequinesis todas esas cosas de transmisión de energía mental de manera consciente y consciente de hecho se estudian de manera académica no acá en Uruguay lamentablemente hoy en muchos lugares de Sudamérica pero si en muchos países en Europa se hace en Estados Unidos y demás la parapsicología forma parte de la academia ¿por qué? porque estos fenómenos se los registran se los tienen registrados en estudios que para el mundo científico ortodoxo digamos que los aceptan más que nosotros tres hablando acá y considerándolos ¿no? Bueno ojo que ahí a mí me entrevistaron ahora esta semana y me he encontrado con gente y ¿sabés qué? hay mucha gente investigadores que nos escuchan que nos siguen y que nos tienen en cuenta a veces uno porque bueno claro pero la academia oficialmente bueno estoy hablando en Uruguay ¿no? en otros países de hecho por eso decía recién que hay departamentos de parapsicología en universidades pero aquí en Uruguay no sé si lo veré no sé si lo veré que se pueda concretar ¿por qué no? no seas así sí hay una cosa que es cierta también que hay muchas barreras a romper bueno para eso están para eso estamos hay algo que yo he sentido estando acá en España y es una idiosincrasia totalmente diferente y una cultura totalmente diferente a la que sentí en Uruguay y en Argentina también no puedo decir lo mismo de Chile pero respecto a toda esta temática ¿no? te digo más te digo más y esto que está Álvaro por ahí en la vuelta capaz que ahora antes de terminarlo lo sumamos a ver si nos puede comentar algunas cositas hasta la policía cuando de repente está yendo a un lugar y por no sé por alguna inspección de tránsito o algo te detienen para inspeccionar o algo le comentás no no somos investigadores de fenómenos paranormales estamos yendo a investigar te tratan con respeto y te dicen ah espectacular muéstreme y seguís incluso cuando estás en algún lugar si la policía se acerca porque a veces vamos a lugares abandonados si bien tenemos permisos y todo la policía se acerca porque los vecinos denuncian ah no están investigando fenómenos paranormales perfecto cuando en Uruguay te llega a parar la policía digo en Uruguay en Argentina no sé la policía le decís no soy investigador paranormal o sea ¿cómo no señor venga por acá pase pase entonces todo es blanco pero mismo pero mismo como en la en el día a día se habla de parafonías psicofonías y de fenómenos paranormales con mucha más naturalidad que se hace de la que se habla en mi país en Uruguay ¿no? yo me acuerdo y mirá que no es por nada pero desde que comenzamos con rastros sumamos un granito de arena a que mucha gente que nos escribe dice antes me decían que estaba loco o loca ahora puedo hablar con un poquito más de normalidad sobre la temática sin que me traten de psicópata ¿no? creo que sumamos un poquito a que abrir un poco la mente y saber que a nivel mundial la temática se trata de otra manera ¿no? y que hay que abrir la cabeza hay que abrir la cabeza y yo que sé y respetar y escuchar con respeto la opinión de los demás pero bueno mirá una pequeña cosita que me quedó colgada que vos dijiste al pasado Nacho es como es muy difícil para vos que no te entra en la cabeza que existe la capacidad de generar algo que tenga esas respuestas inteligentes yo hace tiempo que estoy por proponer un experimento al respecto ¿no? que todavía no lo tengo claro cómo hacerlo pero tengo algunas ideas próximamente podríamos ejecutarlo grabarlo y compartirlo también ¿no? porque me gusta mucho la idea de comprobar esto y que tenemos la capacidad de crear algo he visto fenómenos tan parecidos a esto de no sé señoras que creen en un duvendo ese duvendo termina teniendo vida y manifestaciones entonces eso no estaría comprobarlo con algún tipo de experimento que esté craneando que después vos sabés que que mirá vamos a conversar un poquito más porque hay una encuesta en el chat ¿sí? de si seguimos un ratito más o no lo digo a la gente que está viendo el video que no lo está viendo en vivo y tenemos un 100% de votos de la gente que sigamos un ratito más o sea que estamos bien podemos nosotros no nos preguntaste Nacho y no y no no porque a veces a veces me olvido que estamos en vivo y estoy como cuando estamos tomando mate o bueno en un asado allá y no podemos charlar está re interesante lo que decís porque incluso yo que tuve la posibilidad de vivir en Chile por ejemplo ahí hay una creencia con 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 bastante naturalidad sobre el tema duendes sobre todo en la parte de cajón del maipo y esas partes de viña del mar o al paraíso que yo pude estar ahí investigar también en puertomont y te hablan de los duendes con muchísima naturalidad o sea en un momento al principio cuando yo llegué pensé que me me estaban haciendo como una joda tomándome el pelo che no porque entonces fue un duende y en un momento me acuerdo de estar en una comida y no me acuerdo que se había perdido el teléfono no lo encontraba y alguien me dijo seguramente fue el duende y yo me reí y el tipo me miró como diciendo ¿qué te reís? o sea me estaba hablando en serio y ahí bueno me hiciste corral lo de la aurora claro pero te quería decir que a lo que es una creencia que se toma de forma natural la gente los ve exacto se manifiesta más se retroalimenta claro entonces también estoy tirando agua para tu molino o sea bueno yo que sé pasa muchísimo en toda temática no estamos yendo de tema pero andá a Sri Lanka a hablar de la reencarnación y te van a hablar de la reencarnación con mucha naturalidad porque es la creencia adoptada y más aceptada sin embargo en Uruguay tenemos que dar charlas de reencarnación y la gente lo va a escuchar como algo exótico y eso seguramente colabora con las manifestaciones si gente les parece Henry te parece Álvaro no sé si nos estás escuchando ahí por el vivo si te querés sumar estás invitado que estamos ahora vamos a estar unos minutos más que Jorge quería comentarte algunas cositas porque él incluso creo que salió al aire del poder de creatividad y lo importante que son los equipos de investigación y también capaz que la gente le quiere preguntar algunas cositas a Álvaro Álvaro si querés sumarte agregate al Zoom yo ya te yo acá lo agilito ahí va te agrego ya el link yo simplemente quería tirar un temita así livianito como para conversar pero ya no para próximo para próxima charla ¿no? sí en el mundo cuántico que se está investigando se registra o se ha registrado que las partículas a veces se comportan como partículas o como ondas claro entonces la diferencia de Thomas Young es esa ¿eh? salió de las experiencias de Thomas Young y qué es lo que diferencia el comportamiento de las partículas en su apariencia es si tiene un observador o no exacto y son registradas por decir más correctamente si hay un registro se comporta como una cosa y si no se comporta como la otra entonces quería traer eso a colación para hablar de que en otra oportunidad porque si no capaz que nos vamos para especular mejor dicho que nuestras creencias nuestra simple observación afecta la realidad y es en definitiva las que crean muchos de estos fenómenos señoras señores le queremos dar la bienvenida bueno ya casi cerrando la transmisión pero al señor Álvaro ¿cómo estás Álvaro? Nacho ¿cómo estás? un placer estar con Jorge y que no tenía el placer de conversar con ellos bueno con Nacho ya lo conozco de años el gusto es recíproco un gusto Álvaro bueno primero que nada muchísimas gracias por sumarte había mucha gente que te estaba pidiendo acá por el chat también así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo también y bueno por sumarte a esta conversación que a la gente parece que le está interesando por lo que vemos en el chat así veo entonces aquí pregunten lo que necesiten saber aquí dispuesto a bueno ¿cuánto hace que no tomás pisco? del 19 de septiembre lo tiene agendado claro porque son las las fiestas en Chile en esas fiestas fuera de tema paranormal el septiembre en Chile es un mes de fiestas así es hay una cosa que me intriga es porque veo que vos desarrollás y recompones estructuras de aparatos para investigación paranormal así es ¿vos estudiaste electrónica? ¿te dicas a eso? yo soy ex oficial de ejército del arma de telecomunicaciones algo de electrónica y después estudié ingeniería electrónica ah entonces de repente veo algunos equipos que ¿cómo los puedo utilizar yo? en mi ámbito entonces de repente cosas como tan simple como el sensor de retroceso dije esto puede funcionar empecé a hacer pruebas tuve respuestas tuve respuestas tanto con la Kine RENPO y la actividad con con el sensor de proximidad entonces eso mismo después yo lo hice todo todo un injerto para poder dejar una cajita chiquitita y que pueda ser algo portátil che Álvaro ¿por qué se te ve como en blanco y negro ahí como un medio psicodélico? sí ¿por qué? porque estoy con mi cámara full spectrum por si por si captás algo en la transmisión en vivo me muero sí fíjate que me ha pasado muchas cosas aquí mirá que bueno bueno sí yo o sea quiero comentarle a la gente que cuando fuimos a a Madrid nos quedamos en la casa de Álvaro y nos mostró un montón de videos y de cosas que suceden en la casa de él que que bueno que la verdad que son increíbles que capaz que en algún otro momento los podemos compartir con la gente lo que se pueda Álvaro en un vivo yo lo puedo mostrar todo así que no ningún problema generalmente yo comento las cosas que me han sucedido acá sí 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 che le quiero también comentar a la gente que no tenemos el zócalo de Álvaro porque no estaba previsto tampoco y entonces no lo tenía armado esa es la realidad pero no es que lo estamos dejando fuera de los zócalos quiero dejar algo hablar un poquito del hospital que es justamente lo que estaban hablando para poder aclarar algunas cositas para que más o menos sepan del hospital en general ese hospital nunca se utilizó lo que sí se utilizó y he ido aproximadamente cinco veces a ese lugar pero yo no he bajado no había bajado yo al al sótano creo que con Nacho fue la segunda vez que yo bajé la primera que fue habrá sido tres meses atrás tuve variaciones de temperatura justamente donde Nacho escucha la voz a mí me marcó 17 grados y cuando llego al fondo del sótano me marcó 21 es mucha la diferencia para un par de metros entonces yo a Nacho se lo había comentado dije mira sabes que aquí me pasó tal cosa entonces cuando sale la voz de él tuvo mediciones de escapo electromagnético 111 las mediciones de temperatura y que fueron batriando y fue muy parecido a lo que había sido en esa oportunidad Álvaro Jorge también te quería comentar algo respecto a los equipos pero me parece interesante ya que la gente por lo que veo que está comentando acá en el chat que también estuviste en las investigaciones un poco por la hipótesis que venimos manejando del poder creador creo que ha sido como la premisa de este análisis que tiene el investigador y cómo viviste tú eso que tú me mencionaste algunas cosas fuera de cámara que estaban interesantes y estaría bueno compartirlo ahora con la gente de que por ejemplo cuando fueron con Bianco y con Gustavo a investigar la zona de afuera no tuvieron tantas manifestaciones y después cuando fueron conmigo se volvieron o sea se activó un poco el tema cómo lo viviste vos cuál es tu opinión al respecto te explico un poquito entonces respecto a la primera que me preguntaste si creo que uno tiene la capacidad de poder modificar algo y generar algo yo creo que sí hasta el momento nosotros no tenemos no sabemos cuánto es nuestra capacidad mental entonces sí es una hipótesis que no se puede descartar siempre hay que tenerla ahí ahora digo yo pero si el hecho pasa o sucede pero tú tienes distintos equipos que están generando otro tipo de mediciones de ahí yo creo que hay que empezar un poquito a estudiar más el caso si realmente puedo haber sido yo que genere tanto tanta manifestación en distintos equipos o si realmente existe algo que lo está generando ¿quién tiene? perdón ¿alguien tiene algún chat abierto? porque sonó como un sonido creo que fue el mío ah perfecto el déjeme cerrar el whatsapp eso es lo que pienso yo y respecto al lugar donde tú obtuviste ese ese como susurro que se te iba acercando bueno en esa zona en esa zona se hizo rituales yo cuando fui en ese lugar encontré velas negras encontré pentagramas y un montón de cosas que daban indicios a rituales muchas cosas no capté con spirit box ahí porque se me generaba una interferencia pero bastante grande pero sí las capté los audios con cámara como como una de las que me salió una vez viene el diablo con el micrófono de la cámara con el micrófono de la cámara así tal como lo captaste tú con la cámara y viene el diablo y justamente es en el pasillo que estabas tú y ahí nosotros llegó un momento que nosotros nos sentimos acorralados que yo estuve solo ahí después estuve con una chica que me acompañaba llegó un momento que nos pusimos a dar vueltas en 360 grados y yo digo qué está pasando aquí porque eran pasos por todos lados entonces mi amiga que estaba ahí tuvo que decir ¿sabes qué? me siento muy mal me siento muy mal nos vamos Álvaro también también trayendo para un poco la temática de la que estábamos hablando también la persona que entrevistamos no me acuerdo el nombre que es escritor que la entrevistó también él fue a investigar ese lugar ¿tú recuerdas el nombre de él? yo no lo recuerdo en este momento no lo recuerdo en este momento en definitiva otro investigador fue a ese lugar y él nos comentó de que no registró absolutamente nada exacto entonces yo creo que todo eso también depende del investigador que vaya con creo que a ver yo las veces que voy trato de no sugestionado para tratar de conectar con el lugar y ver qué es lo que realmente puedo obtener del lugar aproximadamente es más o menos que lo que haces tú entonces tratas de no sugestionarte no saber mucho del lugar llegar y tratar de de captar sí yo creo que ahí eso depende de cada investigador y con la intención que va o sea si yo digo yo quiero sacar quiero sacar quiero sacar posiblemente puedo generar cosas las voy a sacar pero generar por mí claro Jorge quería preguntarle comentarle algo a Álvaro no yo básicamente quería Álvaro felicitarte porque el el sensor ese que que estaba abajo de la cámara exactamente que va demostrando la distancia me parece algo de dónde está tomado además y la idea de desarrollo me parece genial porque es un elemento contundente lo que hace a registro objetivo porque una cosa son otras cosas que podemos decir van a rondar y bueno son de percepción o subjetividad o interpretación o creencias de los dos jueces pero esos son datos concretos y contundentes ¿no? te arroja ese aparato ojo tiene incluso tiene dos sensores que es de temperatura claro y de de voltaje entonces tú puedes estar midiendo cómo va disminuyendo la batería te tienes miedo cómo va cambiando la temperatura y si es que te va captando o sea podrías tener cuatro mediciones respecto a un hecho ahí ahí lo estamos viendo lo estamos viendo lo que estás comentando Álvaro para mostrar a la gente ¿no? para que la gente vea acá a ver tenemos lo que hay aquí es un sensor de proximidad debajo de un monitor de una cámara de registro biométrico o kinet entonces tenemos aquí arriba la distancia del objeto que está captando ¿verdad? en este caso sería algo que está a unos 2,2 metros ¿no? que podría ser tú o el muro sí este 26 ¿qué es lo que marcaría? es la temperatura que tienes en el momento ¿y este 11,6? es la valoración de voltaje de la batería que tú tienes ahí entonces si te bajas muy rápido puede ser que te estén absorbiendo la energía perfecto entonces tenés ahí mínimo tres variables que estás controlando a través de este equipo que es lo que decía Jorge ¿no? además sumado a lo que está sucediendo arriba en el en el monitor y lo que sucedió acá para la gente que no lo vio vamos a mostrarlo es el hecho de que estábamos ahí y hubo variaciones o sea yo estaba a unos 2,2 metros aproximadamente que no lo toma que no lo toma el sensor para que suene ojo como de 1,8 hacia abajo el sensor puede captar entonces ahí te puede captar la distancia pero no va a sonar el sensor exacto y lo que sucedió ahí es que captaba algo a 0,6 si no me equivoco ¿no? 0,6 costado izquierdo exacto porque estaba diciendo el lado que estaba y Pau entonces Pau el camarógrafo estaba al costado derecho del 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 aparato y atrás entonces ahí cuando te marca al costado izquierdo podría haber sido costado izquierdo izquierdo o puede haber sido superior izquierdo porque cuando está al frente te va a marcar las dos barritas claro te va a marcar las dos barritas entonces tú en el frente puede ser costado izquierdo superior costado derecho superior y cuando está en el frente te va a marcar las dos barras entonces creo que una de las buenas maneras de poder tener algunas variables y estar controlando lo que está sucediendo en el lugar la verdad que es muy bueno y para decirle a la gente también que Álvaro cuando después que terminamos las investigaciones o sea a nombre de Inframundo Paranormal que es el equipo de investigación que fundado por él nos le regaló al equipo de rastros nos regaló un sensor de proximidad creado por él para que podamos utilizar en las investigaciones así que te agradecemos y toda la gente también hacerlo público acá de adelante todo el mundo y quiero aclarar una cosa que nos pasó con el equipo ese equipo se probó acá yo le dije mira Nacho está funcionando se lo mostré funcionó y me dijo sí perfecto entonces Nacho dice lo vamos a ocupar entonces cuando estábamos arriba en la base Nacho lo probó nuevamente y funcionaba cuando llegamos abajo el equipo se bloqueó quedó bloqueado le cambiamos las baterías siguió bloqueado después cuando llegamos arriba le vuelvo a cambiar baterías y baterías nuevas nuevas y empezó a funcionar y Nacho dijo vamos sí está bueno está funcionando bajemos nuevamente llegamos abajo y nuevamente el equipo se bloqueó eso ya es una medición de por sí claro eso sí eso ya es un parámetro que hay algo justamente abajo sí a mí me resultó sumamente extraño todo eso todo eso salió al aire y yo les dije vamos a probarlo exactamente del mismo lugar donde tuvimos de perfecto la vez anterior pero lo que dice Álvaro es tal cual o sea a ver cambiamos las baterías arriba porque yo dije quizás sea un problema de batería lo habíamos probado como dijo Álvaro en la casa ¿no? o sea funcionaba perfecto vinimos acá lo probamos arriba bajamos dejó de funcionar subimos dijimos bueno cambiamos la batería empezó a funcionar perfectamente volvimos a bajar y exactamente en el mismo lugar se descompuso y es el mismo lugar donde yo sentí la necesidad de ir hacia hacia el fondo y después cuando llegamos a la casa después de la investigación en la casa funcionó es verdad es verdad y yo lo lo tengo ahora lo tengo acá y funciona perfectamente o sea la verdad que eso quedó sin explicación sin es algo que es súper extraño sí yo quería aprovechar la presencia de Álvaro ya que sos ingeniero en electrónica hay un fenómeno que está absolutamente asociado de hecho lo vemos en casi todos los capítulos asociado a los fenómenos paranormales que es la variación de campos electromagnéticos yo que he estudiado algo de electrónica entiendo que los campos electromagnéticos tienen que tener cierto tipo de condiciones para ser medidos lo primero existir pero sobre todo tener cierto tipo de carga eléctrica por varias razones para medir pero en esto de que aparecen en una medición por ejemplo en estos capítulos de estas investigaciones que haya unas mediciones tan altas ¿a qué tipo de fenómeno electromagnético eléctrico real se podría relacionar para que se manifieste de esa manera? a ver creo que en una tuviste 116 no, 111 111 o sea particularmente yo con los equipos que he tenido yo no he llegado a medir 111 yo tampoco con tu primera vez y por mucho que lo colore mira aquí yo tengo varios equipos conectados y me da 50 60 entonces a mí me pareció muy extraño el 111 yo no sé a qué podría generarlo o sea para poder llamarte de alguna manera y me lo pueden entender ahora a no ser que yo me ponga al lado de alguna torre de alta tensión ahí podría captar una variación de esa manera pero algo que todo el mundo conozca que la ampolleta el enchufe el televisor el microondas no llega no llega yo primera vez primera vez que que registro una medición de esa de esa magnitud imagínate que la vez que fuimos a Castellón y grabamos creo que era 9.6 o algo así hasta lo expliqué en el programa y acerqué el medidor a un microondas para mostrar que era una medición muy alta o sea imagínate de 111 nunca es más acaba de destacar que justamente cuando tú dices 111 sale el grito sí y te da la puntada en la cabeza sucedió todo en el mismo en el mismo concurso de espacio sí cosa de segundo totalmente entonces entonces sí es una medición muy alta y a mí me pareció cuando dice 111 yo dije escuché bien entonces traté de qué puede ser y en la zona no hay ni siquiera tono de alta o sea no hay nada acá tenemos acá tenemos lo que estábamos hablando hoy la gente lo está viendo a ese señor que se dice que no te deja jugar esto es lo del sensor de proximidad lo que contaban Álvaro y Henry lo puedes volver a hacer sonar ahí está el 0,6 gracias lo puedes volver a hacer sonar como ven el sensor detecta algo a 0,6 metros sin embargo yo estoy a más de 2 metros de distancia o sea que lo que está detectando debería estar ubicado en el lugar que estamos señalando pero sin embargo no hay nada a simple vista ahí está el tema porque vamos a ver yendo para atrás si consideráramos que eso podría haber estado el sonido generado de una manera inconsciente por algún tipo de fuerza psíquica en realidad tendría que haber doble porque también tendría que estar afectando no solo el aparato sino generando a su vez algo que interfiriese con la medición de cercanía tendría que ser doble creación digamos y ojo y ojo y lo que te comenté Nacho y creo que también en el programa lo dije el pito es muy cortito claro ha sido rápido es que si tú pasas muy rápido no te detecta si con Nacho hicimos la prueba le pasaba la mano rápido no me detectaba o sea tiene que ser a cierta velocidad para que capte esto es más rápido y tiene que tener masa otra de las cosas que me parece extraordinaria tiene que tener cierto volumen tiene que tener cierta masa como para interferir y que el aparato lo detecte para que la gente lo termine de entender si no es que no lo entendieron es un sensor de proximidad que se utiliza en los vehículos entonces porque pase un mosquito un insecto una cucaracha no va a sonar porque va a sonar cuando tenga determinada masa que pueda dañar al vehículo masa que no está masa que ahí no está y lo que dice Álvaro lo que dice Álvaro es sumamente importante porque esa supuesta masa debería aparecer tac tac y desaparecer para hacer sonar el aparato de esa manera mira es muy parecido a esto claro este equipo funciona también con masa lo dejo ahí porque al tocar se activa entonces si yo acerco la mano corta el campo electromagnético que está generando alrededor de la antena y empieza a sonar entonces también es difícil que se active este equipo es difícil tiene que ser más físico todavía tiene que ser más físico entonces he logrado tener mediciones con este equipo y justamente es en la ventana donde estaba Nacho centrado cuando lo estaba midiendo y una vez que se activó este me lanzaron un equipo empujándolo gente estamos llegando a las dos horas de programa tenemos que cortar porque nos recontrapasamos si bien la gente en el chat sigue votando en la encuesta que abrimos de que sigamos y sigamos creo que van a seguir votando porque como a todos los que estamos acá nos interesa muchísimo la temática voy a finalizar la encuesta tenemos casi un montón de votos todos sí 100% sí voy a finalizar la encuesta bueno creo que como avisamos al principio nos ponemos a conversar a charlar y podemos estar cinco horas acá charlando y hoy en día no podemos en YouTube poner un video de cinco horas así que vamos a ir sobre todo porque juega Peñarol ah bueno bueno está otro tema otro tema así que que bueno acuérdate que en el hospital decías Peñarol ¿te acuerdas? es verdad afuera del hospital decías Peñarol es verdad no los sentados sí bueno pero antes de irnos como premio para todos los que se quedaron hasta el final les queremos comentar una primicia la semana que viene me estoy yendo rumbo a Madrid nuevamente y después de ahí seguimos viaje rumbo a Valladolid que vamos a investigar un lugar junto con Álvaro vamos con Pau también así que la semana que viene seguimos investigando aquí por España y con la compañía de Álvaro y todo su su arsenal de equipos y obviamente su grata compañía y su experiencia para ver si podemos seguir sumando y granitos de arena por llamarlo de alguna manera a todo lo que es la investigación así que todos aquellos que han colaborado por el super chat por el super sticker les queremos agradecer muchísimo porque gracias a ellos también podemos continuar investigando y gracias a todos los que aunque no puedan colaborar económicamente nos siguen nos escriben y nos llenan de cariño porque nos apoyan y nos apoyan porque es el motivo por lo que hacemos como decimos nosotros no vivimos de esto lo que queremos es seguir creciendo en el conocimiento y bueno agradecerles a todos muchachos bueno vamos a tratar de implementar también alguna investigación Jorge yo con un equipo aquí en Uruguay también para complementar las investigaciones de ustedes en España así porque mucha gente también sé que lo ha pedido capaz que podemos implementar de alguna manera también Jorge quiero ha sido un placer estar juntos un placer poder intercambiar con Álvaro un gustazo felicidades de nuevo me encanta el trabajo tuyo Álvaro y a toda la gente gracias por estar con nosotros gracias por intercambiar gracias por los super chat por las colaboraciones y será hasta la próxima sí a mí es un gusto también estar con Gustavo gracias nuevamente a Flor que estuvo ahí haciendo el aguante yo le voy a agradecer ahora y gracias a todos por estar como siempre acá estaremos siempre al firme Álvaro nada yo agradecido por la invitación haber explicado un poquito a algunos de los equipos y dar algunos pequeños comentarios para que más o menos la gente supiera realmente cómo era el lugar porque con una investigación uno cree que es tal cosa pero si el lugar tiene tiene su encanto y hay más por detrás y nada yo agradecido estar con ustedes Nacho nuevamente compartiendo contigo con Jorge un placer con Henry también un gran placer y nada da gusto trabajar así con gente que sabe el tema la verdad que el placer es nuestro de verdad Álvaro la semana que viene esperame ahí por Madrid que seguimos investigando y y bueno gente muchísimas gracias a Flor que estuvo ahí también bancando a la gente del chat bancando en el buen sentido ¿no? o sea dándole para adelante al chat ordenando y y bueno contestándole a la a la gente así que Flor muchísimas gracias por estar ahí moderando dejen su like suscríbanse como dicen todos los youtubers yo no soy youtuber pero hay que decirlo viste que dicen suscríbanse y no sé y denle like que activen la campanita y y también no sé a todos ahí y bueno y comentenle a su tía a sus amigos a todo el mundo de que estamos haciendo esto le les mandamos un beso enorme a todos muchísimas gracias y bueno estar ahí atentos a todas nuestras redes sociales que vamos a seguir subiendo material y ya les digo la semana que viene seguimos investigando así que bueno cuanto antes vamos a estar compartiendo nuevas investigaciones con con ustedes cuídense mucho Jorge Henry Álvaro muchísimas gracias abrazo a todos nos vemos en la próxima